hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudarán muchísimo a este canal y si aún no has visto las noticias de ayer de antierro de ahora te invitamos que revises el repertorio de vídeos que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador bueno señores adivinen qué pasa familia de colombianas se organizan familias colombianas se organizan para buscar a los detenidos en el régimen de sección en el salvador y continúa un grupo de 36 familias colombianas buscan respuestas por sus parientes detenidos en el salvador han realizado dos marchas y esperan una reunión con la con la cdh para exponer sus casos el 7 de diciembre de 2022 fueron capturados andrés felipe castañeda gonzález su detención ocurrió en el municipio de soya pango al momento que desayunaba en un restaurante de la zona y mientras se encontraba en una videollamada con su esposa hasta colombia lo detuvieron porque no portaba su pasaporte y después le imputaron delitos de agrupaciones ilícitas la captura de andrés felipe es la primera de un grupo de 36 casos de colombianos detenidos en el salvador acusados de pertenecer a pandilla por ello las 36 familias de los afectados se han organizado y durante los últimos meses han intensificado sus acciones con el fin de lograr la liberación de sus seres queridos una de las primeras acciones fue hacer una carta dirigida al presidente de colombia gustavo petro en la que les pusieron en la realidad que viven actualmente se nos ocurrió que podríamos hacer una carta presidencial y enviarla a nuestro presidente petro para que él pudiera leer y entender qué estaba pasando contó las familiares a la prensa gráfica una de las que dirige el grupo no sabemos nada de mi hermano perdimos comunicación el 13 de febrero en la noche y desde ese día no sabemos de él mi hermano se fue a buscar un mejor futuro para sus hijos dijo la erica loisana hermana del detenido luego decidieron ir más allá y organizar una primera marcha fue el 11 de junio del 2023 y se dirigieron hacia la capital de bogotá específicamente a la embajada del salvador en colombia con el objetivo era pedir explicaciones sobre los 36 colombianos detenidos sin embargo no encontraron a nadie en la oficina o sea esta gente hicieron una marcha y se fueron a querer tomar la embajada del salvador ahí en colombia los funcionarios no fueron a trabajar y no y nos tenían un grupo como de policías antidisturbios acá en colombia ante la puerta de la embajada seguro pensaban que íbamos a romper vidrio porque le debimos porque dimos muchas bullas por facebook entonces nos estaban esperando pero no haríamos nada de eso mencionó salazar días después el 19 de septiembre del 2023 cuando el número de familias había crecido decidieron realizar la segunda marcha en esta ocasión se dirigieron dirigieron sus esfuerzos eh hacia cancillería de colombia en este lugar fueron atendidos y pudo ingresar una delegación a explicar la situación de los casos alejandra salazar fue una de las que de las representantes del bloque y dijo que habló en nombre de todos los detenidos y de su familia eh eh dio la lista pues como pues de los nombres que teníamos sus acudientes en qué penal estaban detenidos y eso nos dieron nos dijeron que nos darían una respuesta en los próximos días ahí estaba ahí estaba la embajadora del salvador y entonces se puso a decir que podrían que podrían cuidado en eso mencionó hasta la fecha las autoridades de colombia aún no han dado una respuesta al bloque de familia sobre lo que eh acciones han realizado bueno así que ahí está señora no no le sigo porque está muy larga babosada y me aburre verdad así que solo les puedo decir de que estas familias eh colombianas se organizan nuevamente y ya sabemos de dónde vienen verdad ya hicieron sus marchas ya fueron a llorar y todo eso entre otras cosas también quiero mencionarles ya volviendo al tema del salvador pues resulta que al parecer alejandro mayson anda llorando veamos este vídeo verdad ahorita ahorita va a salir el audio pero permítame 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 ahorita va a salir para mí ahorita va a salir ahí viene ahí viene ernesto mayson internado en hospital psiquiátrico y su detención provisional se mantiene ernesto mayson internado en hospital psiquiátrico y su detención provisional se mantiene ernesto mayson ex alcalde de san salvador ha estado internado durante el último mes en el hospital nacional general y de psiquiatría doctor josé molina martínez ubicado en soyapango esta información fue confirmada por tres fuentes judiciales que prefirieron mantener el anonimato por temor a represalias una de las razones que llevó a mayson a ser trasladado desde el centro preventivo y de cumplimiento de penas penitenciario occidental fue un altercado que tuvo con algunos custodios durante un juicio en agosto de 2023 el 18 de octubre el juzgado segundo de instrucción de san salvador llevó a cabo una audiencia especial de revisión de medidas en la que me hizo no estuvo presente la jueza indicó que no se pudo establecer una conexión para que el ex alcalde participará de manera virtual en esta audiencia la fiscalía solicitó un cambio en las medidas impuestas a mayson y paulo lures ambos acusados de fraude electoral y pertenencia a agrupaciones ilícitas la jueza aprobó la solicitud de la fiscalía y decidió cambiar las medidas alternas que se habían impuesto a mayson en junio de 2021 por una detención provisional en el caso del lures se ampliaron las medidas alternas y se determinó que debía presentarse cada 15 días a firmar en el juzgado segundo de instrucción la fiscal del caso argumentó que existe un riesgo de fuga por parte de mayson dada su situación económica y las influencias que aún podría tener a pesar de que su influencia podría haber disminuido desde el inicio del proceso la fiscal considera que mayson podría evadir la justicia en junio de 2021 se le había impuesto el uso de un brazalete electrónico arresto domiciliario y la prohibición de salir del país sin embargo estas medidas fueron revocadas por la jueza la defensa de mayson señaló que el 19 de octubre se cumplían dos años de su detención provisional y que legalmente debería ser liberado argumentaron que la solicitud de la fiscalía carecía de fundamentos y que sólo se basaba en especulaciones sobre lo que podría suceder si mayson quedaba en libertad adicionalmente se mencionó que mayson ya había sido absuelto en uno de los procesos por el tribunal sexto de sentencia pero la fiscalía apeló la decisión y se ordenó repetir el juicio vaya así que alejandro me hizo se quiere pasar por loco verdad porque cuando están locos ya no los pueden procesar porque no están bien de la cabeza verdad entonces ahí no se sabe realmente las autoridades dicen aquí vamos voy a leer uno de los comentarios verdad dice dice acá mire ya sería el colmo que después de tanto tiempo no logren probar el delito por agrupaciones ilícitas a esta a este delincuente y lo dejen en libertad o lo pongan en un lugar que le permita fugarse sería una burla para los que queremos que éste pague por todos los por todos dice aquí dice luis almagro que ya lo iba a ir a visitar tranquilo no se desespere mínimo tiene unos 10 años y más abajo dice me pregunto a cuántos de los que parecen ser buenos les debe favores y ahora se la están cobrando al verlos sin poder y los malos saben que poco le falta para cantar y embadurnar a muchos a diesta y a siniestra no hay honor en los corruptos dice bay ahí pueden decir dice son unos corruptos ese terrorista de alejandro me hizo no debe salir libre porque por financiar terroristas pandilleros y otros sinvergüenza que ha hecho jueces corruptos bueno esa es la respuesta de la población salvadoreña Ernesto me hizo un internado en hospital psiquiátrico supuestamente está internado en un hospital psiquiátrico pero como les digo hasta la fecha no se ha dicho nada se desconoce esta información no ha dicho nada ni centros penales ni el presidente bukele ni la fiscalía nada ahora vamos a ver lo que dice el maitrito cachetes caído entonces no esperen un animal político como yo no lo es él es un empresario es civil sociedad civil pura y es lo que queríamos y lo que pedía la gente eso les hemos dado que no que no debe hacer que no lo que no debe hacer joven mira joven no debe de mentirle a la gente la gente hoy va a quedar harta de este gobierno joven debe hacer una propuesta simple de gobierno joven no puede llegar a andar ofreciendo satélites cuscatlán 2 ciudad bitcoin 2 chivo wallet 2 bitcoin 2 tren bala 2 aeropuerto de la unión 2 paso de los chorros 2 no puede hacer eso hospital rosales 2 hospital rosales 2 hospital nejapa 2 clínicas médicas 2 universidades nuevas 2 no no puede es que mirar las mentiras de este gobierno alcanzan para empedrar todo el salvador y dónde está el piso porque estamos hablando de más de 9 mil millones de dólares solo en la deuda externa y a dónde está el piso aquí no vemos nada nada hoy lo que están haciendo le han quitado 50 millones de dólares a los hospitales de medicina vaya no sabe qué hablar el viejito dice que lo primero que tiene que hacer juez sánchez es no mentir dice y que esto lo que pedía en la población la población no les ha pedido nada estos viejos arruinados ellos son los que se auto proclamaron la sociedad civil y de sociedad civil no tienen por no decir la palabra estos arruinados imagínense ustedes ve que bonito esto es lo que pedía la población dice el señor para empezar tiene 4% de aceptación del pueblo salvadoreño 2 sigue con la retórica de puchar o de golpear el régimen de sección y una estrategia de seguridad que el pueblo salvadoreño como avala fíjese que hay otro vídeo que le quiero poner en lo cual dice es un vídeo donde invitaron a los hermanos flores a una campaña del partido arena y en el título del vídeo dice mientras tanto en que saltepeque hasta llevaron a los hermanos flores y después se presentaron solo para que le silbaran la vieja y le dijeran viva bukele según fuentes hasta les enseñaron el dedo los malcriados dice vamos a ver miren 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 unidos, siempre unidos de que si nadie les hacía caso, mejor les voy a poner esta cancioncita mejor para todos estos arruinados miren, si ustedes no escucharon, al fondo le decían Nayi, Nayi o sea, al presidente Bukele es que le aplaudían pero es que esta gente no entiende verdad, a puro huevo quieren que la gente se vista del tricolor blanco, azul y rojo y que diga, presente por la patria, no hombre, par de arruinados aviven, le voy a poner este videito que esta bien bonito, miren una cancion para el presidente Nayib Bukele yo cantandole a Nayib Bukele ahora si saquenla pues Pancho, vamos con la Nayib Bukele vale presidentazo Nayib Bukele esto que dice asi toda la gente de El Salvador, reventando esa pantalla si no, no se la vuelve a cantar a ver que dice aquí, aquí, dice yo con mi audífono a todo volumen, dice bárbaro, pónganlo en el altavoz de la bocina también, y que le reviente la, 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 la vecina chismosa porque le vamos a cantar a la vecina chismosa chismosa, dice hoy nomás hoy es allí dice todos los sacerdoteños reventando esa pantalla, dice hoy nomás hoy nomás dice vamos con Nayib Bukele perdón al presidente Nayib Bukele ese si la gente lo quiere es el único presidente que hace lo que el pueblo quiere ay, ni anda haciendo la lucha a los maras albatruchas y aunque muchos lo critican es no serles aguaduchas hágale presidentazo usted no le haga caso a eso que me lo critican le quedó chico el zapato ay, ay, ay ¿cómo dice? jamás hoy es presidente de ayer todo el pueblo salvadoreño te quieren te quieren otro diez años más hermano si el presidente Nayib Bukele se vuelve a reelejir yo aquí me quedo callado yo ya no sé qué decir y si se vuelve a reelejir le hacemos otra rola a ese presidente ay, no mire, no soy salvadoreño como quiero tal vez me manda algún caso un carro qué sé yo no, pero hay que saber pedir dice la Biblia tal vez me manda algún caso vaya, ahí está una cancioncita para el presidente Nayib Bukele para que le jarda a todos los a todos los hediondos mire, por aquí me encontré una fotica que le quiero poner donde dice levante la mano si estás de acuerdo con Nayib Bukele que dice Bukele tiene que seguir usando la mano dura hasta que no quede ningún delincuente ¿estás de acuerdo? y sobre esto le voy a agregar algo que encontré por aquí déjeme ver si lo tengo déjeme ver por aquí lo vi permítame ¿dónde está? por aquí lo vi no sé si lo voté o no lo guardé acá, mire dice Porfirio Chica algunas razones para votar por Nayib Bukele en noviembre del 2019 descubrió se descubrió el COVID en enero Nayib Bukele comenzó a diseñar una estrategia de cierre total del país por la rapidez de contagio El Salvador tenía el segundo peor sistema de salud del continente solo era superado por Haití Arena, FMLN y Rodolfo Parque en contubiernio con la sala de lo constitucional habían organizado un poder un poder paralelo paralelo y se negaron a todo nunca dieron un voto para los recursos e incluso quisieron abrir el país por decreto cuando la incidencia era más alta su racionamiento era que a medida de que la estrategia del presidente Nayib Bukele fallara ellos podían volver a su democracia perfecta Margarita Escobar dijo que se afectaban a los centros comerciales al tenerlos cerrados y que los churritos eran eran parte de la dieta tradicional de los salvadoreños cualquier argumento era válido para tener sentado a su gabinete en la asamblea legislativa y distraerlos prefirieron darle dinero a los alcaldes de las cuales ya hay más de 80 casos en procesos por corrupción el dinero que el ejecutivo pudo ocupar para atender la pandemia se lo gastaron en fiestas patronales y activismo político y ahora el jefe del diputado Arena Portillo Cuadra se fue se fue al canal 21 a decir que en la feria se estaba construyendo un galerón en el 2022 las estadísticas mundial de muertes por COVID cerró así ahí pueden ver ustedes la mayoría fue en Brasil le sigue México Perú Colombia y por último El Salvador con menos muertes a causa del COVID entonces ahí está diciendo por qué razones votar por el presidente de la república Nayib Bukele y veamos también lo que dijo el diputado Cristian Guevara donde dijo nuestro jefe bueno el jefe de fracción se refiere a las transformaciones que El Salvador ha tenido con la gobernabilidad brindada por la bancada Cian hemos anulado todos los mecanismos de corrupción ya no existen maletines negros como en el pasado aseguró como candidato a diputado por San Salvador pero más que Cristian Guevara se vino a inscribir ahora se vino la bancada Cian en totalidad a inscribirnos porque nosotros literalmente vamos por todo vamos por todo vamos queremos las 60 diputaciones queremos las 44 alcaldías y sobre todo queremos que la presidencia de la república sea ganado con la mayor cantidad de votos en la historia porque esto es lo que necesitan los salvadoreños que haya un partido que defienda los intereses de los buenos salvadoreños que siga manteniendo a los criminales en la cárcel y que le dé la oportunidad a toda la diáspora para que pueda regresar a este país cuando ellos decidan así que esas no son nuestras grandes apuestas diputados precisamente la gobernabilidad que la asamblea le ha dado al presidente le ha permitido ser la asamblea mejor evaluada por mucho tiempo y que hemos anulado todos los mecanismos de corrupción a mí siempre me gusta recordar que la asamblea fue el epicentro de la corrupción de este país y ya no hay maletines negros yo les puedo garantizar como jefe de la bancada que ningún diputado de nuevas ideas se ha acercado a casa presidencial a pedir un tan solo dólar a cambio de su voto lo hemos hecho a conciencia y por el beneficio de los salvadoreños ya no hay plaza fantasma ya no hay ONG fachadas ya no hay esa democracia perfecta de la que tanto decían ellos defender ahora lo que importa es lo que piensa el pueblo salvadoreño muchas gracias diputado que Dios los bendiga bueno ahí te dieron las declaraciones del diputado Cristian Guevara correspondiente a que se acabaron la era de los maletines negros y de esos días donde la gobernabilidad era comprada también le quería poner algo por acá mire que se refiere también a la fiscalía donde Marvin Alejandro Hernández y Oterio Méndez Lorenzo seguirán en prisión provisional mientras continúan las investigaciones en su contra por estar acusados de agredir sexualmente desgraciados mal nacidos a una niña de 11 años mire ay no estos desgraciados pero ay no yo creo que las manos se me deshicieran el rostro de ellos ay Dios mío ya me voy a quitar mire yo siento que las manos se me deshicieran en la cara de ellos desgraciados andan tocando a los niños bueno bueno lo voy dejando nos vemos en otro video gracias por haber estado aquí regálenme su like que es de gratis y es de choto no les cuesta nada así que más tarde regresamos con otro video déjenme su comentario imagínense el diario de hoy o la prensa gráfica no fue el diario de hoy resaltando lo que quieren hacer las familias colombianas que se van a reunir con la CDH verdad para ponerle la queja de sus colombianos que están presos en el salvador había una red de colombianos que estaba estafando salvadoreños así que mire los últimos en saber en que andan sus familiares son los propios familiares la propia familia son los últimos en saber en que pasos andan sus sus familiares así que que dejen estar con paja yo vi esa marcha que hicieron y que se fueron a meter a la embajada del salvador allí en Colombia verdad y un fuerte dispositivo de antidisturbio de la policía los esperó por si querían hacer un deschongue estos piensan que con esa huya y mire a estos están siendo financiados a familia me quedan de paja aquí hay detrás y la oposición ocupa para esto si los atraparon es por algo de gratis no los han agarrado grandes pícaros que salen después cuando se les investiga son unos grandes pícaros verdad así que ni modo recuerden ah y déjenme su comentario pueblo salvadoreño sobre el señor Alejandro Mason creen ustedes eso que además está internado que está paseando por loco que le si yo sé que le faltan 10 para el peso pero también puede ser una artimaña verdad para que lo saque no que la soque que la soque además hay imágenes de ese imágenes pactando con las pandillas y no es chambre que yo le digo miren aquí le traigo las pruebas ahí estaba miren rollos de billetes tenía el Alejandro Mason rollos de billetes tenía ahí platicando con los cabecillas de pandillas agrupaciones ilícitas que la soque nada que inocente que persecución política hizo tregua y llevó billetes a los delincuentes vendiendo la vida de nuestro querido país El Salvador recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB es de gratis es de choto no le cuesta nada busquenme en mi segundo canal todos los días hacemos en vivo miren ahí lo pueden ver ustedes miren La Neta SB es de gratis es de choto así que los espero en mi segundo canal busquenme ahí que todos los días hago en vivo debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal nos vemos en otro video y salud nos vemos